Vámonos DJ Noguerad con música, adelante. Diviértanse, este es el tiempo que va a estar Noguerad en torno a mesa. Vamos, vamos, bailando en casita. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar. Y mi corazón está, busca que te busca. Y mi corazón está, busca que te busca. Y yo sigo aquí, esperándote. Y que tu dulce boca ruede por mi pie. Y yo sigo aquí, esperándote. Y que tu dulce boca ruede por mi pie. Pensaré, siquiera de alguna manera. Pensaré, siquiera de alguna manera. Bailando ahí en casita, Vero. Vero Domínguez. Saludos para la mami Rebeca, aquí en el barrio del Gato. En la avenida Insurgente. Señor Mario, repórtese. Entonces me quieras. Entonces me quieras. Vamos, vamos, conectándose con la buena música esta noche. Señor, efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Eres silencio loco. Bailando, 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 amigos, adiós, adiós. Eres silencio loco. Sí, sí, señor. Corona de cristales. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor. Una emoción. Yeah, yeah, yeah. Bailando, bailando, bailando. el silencio loco bailando, bailando amigos, adiós adiós, el silencio loco bailando, bailando amigos, adiós adiós, el silencio loco ahí está el saludo para saludar a la mami Karen también saluda a la mami Camila dale saluditos para Emanuel Yáñez para Morenita Álvarez claro que sí, aquellos tiempos de la secundaria, la S.J.S solo se vive en el mami Emanuel Yáñez saluda a Noguedad dale que se estrenó como papá dice que me pasa que me veo colgada y no siento la tierra en la luz oh nena si pienso en ti me vuelvo mal ya no sé qué decir y se cierro en los ojos y no sé qué es lo que has pedido otra vez oh nena si pienso en ti me vuelvo lo que ya no puedo parar quiero eso que tú me das como el amor no quiero ya no puedo no sé qué es lo que has pedido no sé qué es lo que has pedido yo sé qué es lo que has pedido no sé qué es lo que has pedido a quién le importa a quién le importa a quién le importa lo que yo diga yo soy así y así te iré yo nunca cambiaré no voy a checar que buena música presenta esta noche a DJ Noguerath DJ de casa Saludos Antonio Rafael Hernández Claro que sí y todo Si te invitamos, bienvenido Para todos los amigos que le están dando like Y compartiendo, saludos Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías esconder Y el rojo, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Transcientas discos y gis Entre cuadros y revistas Transcientas discos y gis Saludos a todas las mamitas del barrio del Carmen También la cara del Pixi Las mamitas del barrio del Pixi Las mamitas de Cantinela Y el padre En especial las mamitas de la Reforma Del barrio de Jesús Saludos Un sábado al mediodía Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías esconder Coge, arranco, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti, me enamoré de ti No controles mi forma de vestir Porque es total que todo el mundo busco no Y claro que sí que no controlamos los saludos para las mamis del barrio de San Miguel Los barrios, del barrio de San Nicolás, de la otra banda Para todas las mamitas del centro de Izmiquilpan No controles mi sentido No controles mi sentido No controles mi sentido No controles mi forma de bailar Porque es total que todo se enamoró No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No Toque la luna gracias a ti Estoy Tarumba L, DJ Nogar No sé Ni cómo fue Sin embargo te conquisté Tal vez Mi boca rojo clave Igual Que a las hormigas también Fue quien Te trajo aquí Limpio más que aburrido Lleguas de abril Sin pedir Lo que todos piden Mí Pisando fuerte Tú mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi vida Eres mi otra mitad Eres mi otra mitad Oh, oh, oh Te daría mi vida Después de amar Te daría mi vida Por la mitad Te daría mi vida Te daría todo mi ser Te daría mi vida Sin vacilar Te abriría mi puerta Te daría mi vida Saluda a la humana Wendy Olimpia Martínez Urquieta Claro que sí Para mi hija Desde la Florida Saluditos A mi catarrita Wendy Olimpia Para Marta Olivia Alvarado Juárez Todas las mamitas lindas En especial de la familia Alvarado Felicidades en tu día Por favor No que no No me confundas con otra También saludos rápidamente Para Marta Urquieta Elizondo Felicidades Te daría mi vida Te daría mi vida Te daría mi vida Te daría mi vida Te daría sin control Felicidades Hoy en su día Salud Salud También para Empatía Allá En Teco Saula Te daría mi vida Que soñamos despiertos Quizás tengas que madurar No hay que hacer planes con el corazón Hay que ser cómplices los dos Por favor Por favor No me compliques la historia Soy quien soy Como soy Ya no lo puedo cambiar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tú siempre fuiste duro de estelar, duro de estelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me abierto en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me abierto en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me abierto en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me abierto en la noche, me quemo en la playa Eso es todo No gran DJ Ni dormida ni despierta Se me va de la cabeza Pienso en él ¿Por qué será? En la calle y en la escuela Peor que un dolor de muela siempre está No me dejen pasar Hasta entre los pliegues de la almohada Cada noche me viene a buscar Es la obsesión Que no compre No me pone mal Esto es simplemente enferma de amor Es la obsesión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor I wanna be your toy I wanna be your toy All right Come on I can't hear you Put your hands in the air I wanna be your hands in the air No sing Saluditos Oye González Claro que sí Para el amigo novedad Enrique Que todo anda en orden Dice Y saluditos Para Cierce Mendoza Rodríguez De Maye A Ninete López Para todos los amigos del barrio Y amigas del barrio de progreso Ignacio Ponte I wanna be your later I wanna be your toy Can't take me if I can use me for your joy Don't wanna be your later I wanna be your toy And my Gorgie felicita también a su hermana Martita que la tiene mucho Gorgie Con todo DJ Noguerath Y recuérdalo Que recién la mierda Felicita a todas las mamis del Fixi Feliz Días de las Madres Para Nazari Napa Saludos Y saluda a DJ Noguerath Arturo Noguerath Es en casita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con todo el ritmo Saludamos a César Martínez Y a toda la ruta del Fixi Esa ruta 100 Paraguay, saluditos Gracias No cuchito, no cuchito No metas a la morenita Saludos, saludos Para el cuñado No cuchito, saludos y vamos con todo felicitando a la morenita ahí deja la llave y ya sabes salud morenita por ser tu día de las mamis y 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